Contentos todos, como profe, como subcomisión, como los chicos, están todos muy contentos de volver. La verdad que bueno, cumpliendo con el protocolo del distanciamiento, que por ahí a los chicos se les complica un poco estar alejados, pero bueno, tratando de que esté todo más o menos encaminado. ¿Y en esta reanudación te encuentra como profe? Sí, la verdad que sí, Martín por problemas personales no va a poder continuar, pero bueno, voy a seguir a cargo yo con los mayores de 16 y los adultos, así que bueno, de a poquito, para ir acordándose un poco después de tantos meses sin agarrar la regueta. Bien, Tini, particularmente, bueno, obviamente que no es igual que antes de la pandemia, lógicamente, muchas características, muchas normas que también hay que cumplir para poder venir al club y practicar tenis. Sí, estamos cumpliendo con el protocolo del club. Bueno, primero se lanzó un protocolo de la AAT desde Buenos Aires, pero bueno, cada uno lo acomoda a su ciudad, a su pueblo, pero bueno, acá estamos con el protocolo de San Carlos, del distanciamiento, las manos con alcohol diluido a la entrada, lavandina diluida en las zapatillas, la verdad que cuatro por cancha, está todo más o menos organizado, pero bueno, ahora ya lo vamos a ir charlando con los que empiecen, como para que lo vayan sabiendo también. Lo bueno es que el tenis es un deporte que tranquilamente se puede practicar respetando el distanciamiento social, y de hecho fue uno de los primeros en presentar un protocolo a nivel nacional. Sí, más que nada, porque bueno, es muy individual, y ya sea single o doble, cuatro por cancha se puede tranquilamente, porque el distanciamiento es bueno, así que bueno, acá vamos a estar trabajando cuatro por cancha, dos y dos de cada lado, siempre y cuando los chicos lo puedan entender. Únicamente para mayores de 16 años en esta etapa. Sí, nosotros estamos convocando los chicos de 16 años y los que cumplan 16 este año hasta 60. Pero bueno, ahora después de los chicos van a seguir los adultos, que vamos a ver quién arranca, pero bueno, la idea es que se sumen todos los del año pasado y nuevos que quieran aprender la disciplina. Los días y horas de clases los van a definir ahora en un ratito, y cualquier interesado, ¿se puede comunicar todavía a este tiempo para poder participar de las clases? Sí, nosotros ahora, la idea hoy lunes, feriado, era más que nada para encontrarnos, ponernos un poco al día, agarrar un rato la raqueta, y charlar más que nada por los horarios. Si bien los chicos no tienen dificultades por el tema de la escuela, que no están yendo, pero los adultos sí siguen trabajando. Así que bueno, la idea es con los chicos, bueno, coordinar un horario a la tarde, capaz que quede ahora a las 5, y después con los adultos hacer dos horarios, uno a la siesta y uno a partir de las 6. Pero bueno, siempre y cuando ellos puedan, más o menos por el nivel de cada uno, pero están la verdad todos invitados. Le pedimos paciencia a los más chicos, que ya va a llegar el tiempo también para que ellos puedan volver al club. Sí, más o menos en 15 días nos dijeron que podían empezar los chicos a partir de 12 años, así que bueno, la verdad que yo los estoy por ahí manteniendo al tanto un poco a los papás que no conocen o no están al tanto del protocolo, pero bueno, les voy a estar avisando cuándo pueden empezar a partir de 12 años. Muchas gracias, Tini, y bueno, mucha suerte en este regreso nuevamente aquí a las canchas de tenis de Argentina. Bueno, muchas gracias a ustedes, y la verdad que los invitamos a todos que se quieran sumar.